Este es un antes y un después de libramiento norte entre los bulevares Laguitos y Juan Crispín de Tuxtla Gutiérrez. La indignación de la ciudadanía está latente, que ante la nueva obra del doble paso vehicular que está a punto de construirse, el ayuntamiento de Tuxtla aprobó derribar 264 árboles. La autorización la hizo el cabildo y el presidente municipal Carlos Morales Vázquez el 23 de noviembre del 2021, bajo un dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano. El ayuntamiento votó la petición que hizo la Secretaría de Obras Públicas que dirige Ángel Torres Culebro, porque pronto comenzará la construcción del doble paso vehicular, el cual ha sido cuestionado por asociaciones civiles en materia de movilidad urbana y medio ambiente, toda vez que no hay información pública sobre el impacto. La información incluso ha sido clasificada como seguridad para evitar que la ciudadanía sepa los alcances. Estos 264 árboles que fueron talados y que dejaron desolada la zona, se suman a los casi 100 que también se derribaron para la edificación del paso vehicular de Libramiento Sur. En un comunicado a la prensa, Ángel Torres justificó lo que se ha derribado con la entrega de 502 arbolitos, pequeños, poco comparables con los que ya fueron talados, al presidente de Tuxla, Carlos Morales Vázquez. En el texto dice de manera textual que tanto Ángel Torres como Carlos Morales refrendan el compromiso de continuar trabajando con estrategias sustentables y sostenibles, encaminadas a cuidar y proteger el medio ambiente. También se informa que 121 árboles no fueron talados y que fueron trasplantados y que se trabaja hasta donde humanamente sea posible para lograr su objetivo. No obstante, en las gráficas solo se ven bases de troncos que evidentemente fueron mutilados. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.